buenos días hoy te voy a mostrar cómo salir del modo fastboot en xiaomi mi 11 lite como ves ya estamos en el modo y lo único que tenemos que hacer es sujetar el botón de inicio y esperar un poquito esperamos un poquito más y suelta el botón cuando aparezca el logotipo de antes el teléfono se reinicia y como ves así es como salir del modo fastboot muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego